Hoy las distancias cortas salen de plató y es que desde Contigo Cantabria queremos conocer a esas personas con talento que tienen mucho que contar y nos hemos venido a uno de los lugares donde la belleza es protagonista en Cantabria, en Santander, en la peluquería Monserrat Núñez con su gerente, con una empresaria que tiene en sus manos la imagen de tantísimas personas. Monse, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por estar aquí. Además, después de un fin de semana intenso con este desfile junto a la nueva de boda en el Hotel Real que ha sido muy especial. Pues sí, lo cierto es que es muy especial para mí, el Hotel Real. Ha sido un lugar donde no solo ahora habéis mostrado las tendencias del próximo año, ¿verdad? Que era un poco la idea de esta propuesta, sino un lugar donde hace tiempo ya tienes una historia. Sí, hace 34 años hice mi desfile por primera vez de la mano de mi hermana Araceli y bueno, hicimos una pasarela muy bonita que fue el año que fue elegida Junkal Rivero, no, perdón. Remedios. Remedios Cervantes, Miss España y estuvo con nosotros. Claro, y otros números con Nuria March. Nuria March también. Y bueno, pues ya hace 30 y... no recuerdo, son 33 o 34 años. Y bueno, pues volver después de tantos años con el mismo tipo de trabajo, pero con nuevas tendencias, pues sí que ya es una satisfacción muy importante para mí, evidentemente. Porque hablamos de la imagen y qué importante es la imagen en cada uno de nosotros, en las personas, al levantarnos cada día y reivindicarnos como somos, ¿no? Sí, evidentemente, sí. No cabe duda que es importante levantarte y bueno, pues verte cada mañana y luego si apareces por el salón de la peluquería, donde sabes que te van a poner maravillosa esa melena, ese cabello tan importante para la mujer, que no cabe duda que es un buen carnet de identidad una mujer con un bonito cabello y un bonito... una bonita piel, una bonita vestimenta. Aquí desde luego lo que hacéis, yo creo que también a veces es una labor de psicólogas, ¿no? Como de acompañarnos un poco... Un poco, bastante, un poco, bastante. Ya no sé si clientas, porque muchas ya son amigas, es un gran universo que se forma aquí, ¿verdad? No cabe duda que sí, porque bueno, yo llevo trabajando 45 años en peluquería, empecé con 14 años y no cabe duda que sí, que sí, que sí, que sí, importante. Que las clientas, ya más que clientas, son un poco amigas, te cuentan sus confidencias, confían en ti, porque nosotras tenemos una gran suerte de que yo tengo un equipo detrás que lleva muchos años conmigo, tengo gente que lleva 35 años, 28, 25... Entonces, es un equipo que ya... Muy cohesionado. Muy cohesionado, eso es. Y la gente, bueno, pues confía mucho en ella, las clientas, ya se convierten en amigas. Por supuesto, eso es importante porque es verdad, siempre nos levantamos del mismo humor. Efectivamente. Y yo también, que quería hablarlo contigo, también se resiente de los problemas de salud. Evidentemente, evidentemente. Debemos cuidarlo adecuadamente con esos productos, tener alguna higiene en este caso para nuestro cabello. Sí, el cabello cuando uno está mal, tiene algún problema, alguna debilidad o así, sí que lo refleja muchísimo. Por eso también hay que asistir al salón y dejarse fiar del profesional. Claro, confiar en vosotros. Entonces, hablabas desde bien joven en dedicártelo. ¿Tuviste claro que querías que fuera la imagen el camino profesional de tu vida? Pues lo cierto es que sí, porque yo recuerdo cuando era una niña y salía del colegio, iba con mi madre a la peluquería siempre para acompañarla, simplemente. Pero tampoco fue una cosa de decir, quiero ser peluquera. De repente apareció mi hermana y me dijo, tengo un amigo que viene de París y va a poner una peluquería y necesita una chica para lavar cabezas. Y dije, pues yo voy. Porque yo lo que tenía claro es que no quería estudiar. No, no, no se me daban bien los estudios. ¿Qué le voy a hacer? Pero se te va bien. Pero ahí está. Entonces fui, empecé con 14 años con él y bueno, pues de ahí salté a otro salón y luego ya a otro y luego ya decidí establecerme con 23 años solo. Muy joven, una joven emprendedora para ese momento. Muy joven. Sí, porque ya llevo 36 años establecida. Y siempre es lo que hablamos, que no siempre es fácil sacar adelante un proyecto como este de unos salones con tanta clientela, con esa fidelidad. Sí, la verdad es que el equipo es bueno y tenemos unas clientas espléndidas. Porque sí que es cierto que nosotros tenemos clientas desde hace 40 años, 45, desde que yo empecé, que me han ido siguiendo en los salones y luego en mi propio salón. Y bueno, pues eso es muy importante. También dice mucho de la clienta y del equipo. Porque una de las especialidades, en este caso tuyas, es el trabajo nucial, de esos recogidos que para muchos es tu sello de identidad. Un recogido de Montserrat Núñez y enseguida se identifica y sabemos que... Lo cierto es que me gusta mucho el tema de que me identifiquen como... Expert en recogidos. Expert en recogidos, ¿no? Y el tema de Nupcial y Madrinas. Pero sí que es cierto que detrás de mí, que yo soy la que hago el tipo de trabajo de novias, o Silvia, por ejemplo, pero también detrás de mí hay un gran equipo que es la que hace unos trabajos espléndidos y, bueno, unos colores, unos cortes y tal. Pero bueno, sí que es cierto que nos hemos identificado mucho más con el mundo de la novia. Pero está fantástico porque es un mundo, al final, donde hablamos que ahí sí que cumplimos sueños, de verdad, ¿no? Sí, 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 desde luego, desde luego. Es muy importante, ese día. Yo ya, además, he tenido, tengo la fortuna de ir por la segunda generación. He peinado novias que ya he peinado estos tres últimos años, varias de sus hijos, o sea, hijas de novias que peiné en su día. Entonces, para mí es una satisfacción tener la foto de la madre cuando la peiné hace 35 años o 38 y ahora mismo, pues, peinar a sus hijas. Y hablas de generación y es que tú también, en este caso, tu hija, continúa el legado con la belleza contigo. Supongo que también será emocionante, ¿no? Es decir, en familia... Para mí sí, para mí ha sido, espero que para ella también, evidentemente. Pero sí, sí es muy agradable que ella siga con el legado porque yo me quiero jubilar pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, de aquí, María, mandamos ese mensaje, si nos escucha, que nos está escuchando. María, María. Hablamos de que a veces ser mujer empresaria en un trabajo como este, que es muy constante, del lunes a sábado el salón está abierto para que la gente pueda acudir. Y lo que decimos, llevar a cabo un negocio no siempre es fácil, ¿no? No. Y menos siendo mujer, y hablabas de unos tiempos donde quizá las cosas eran más complicadas, ¿no? Sí, mucho más. Pero bueno, también es cierto que yo creo que en los tiempos cuando yo empecé, de hecho, lo afirmo, las clientas son muy fieles. Nosotros tenemos esa gran suerte de que las clientas son muy fieles. Y bueno, pues eso también hace crecer un poco como profesional, porque dices, bueno, si confían en mí, si pasa un año, otro, otro, y siguen viniendo, pues te da un poco de fuerza también para seguir, ¿no? Además, siempre estáis en el día con formaciones. Sí. Habéis estado, ahora estáis en el Salón Luke en Madrid, ¿no? Hay que estar constantemente renovándose porque es un sector que también crece muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Yo diría que a veces es demasiado rápido, porque las tendencias ahora mismo se llevan una cosa, pero siempre es dentro de la misma base, pero cambian mucho las imágenes, el tema de color, el tema de cortes, pero bueno, también está bien. Sí, porque al final la gente a veces es lo que pide, ¿no? Eso es. Pide un poquito esos cambios. Y tú también eres una especialista, aunque no era necesario dar nombres, antes hablabas de ese primer desfile, en trabajo con celebrities, con personalidades que han confiado en ti también en esa imagen. Sí, sí. En grandes momentos, ¿cómo es recibir una llamada de alguien importante, que incluso puede ser de una celebridad cántabra, podemos decir, y también de fuera, y que te digan, te confío, un día importante, un momento, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que es muy agradable, no cabe duda. Yo recuerdo hace 24 años, 25, que salí fuera por primera vez a hacer una boda a Madrid, por ejemplo, y a Barcelona, y bueno, pues la verdad es que es muy agradable que profesionalmente una ciudad como Madrid, o como Barcelona, o como Oviedo, pide de teléfono y piense en ti. Sí que es muy agradable, sí. Claro, no, porque al final lo que dices, estamos confiando en una profesional como ella para esos grandes momentos, y que esta pregunta, no sé si es más comprometida, pero que hay veces que una persona no es mínima te lo pone más fácil que alguien que esté acostumbrado a los focos y a los peines. La verdad es que a mí no me lo han puesto demasiado difícil, ¿eh? Qué bien. He tenido, yo creo que soy muy afortunada en eso, he tenido unas clientas muy... que se han dejado guiar. Y asesorar, ¿no? Se han dejado asesorar y, bueno, la prueba está en que después de tantos años siguen llamando, de vez en cuando. Si no hubieras sido peluquera, estilista, ¿en qué te hubieras visto? ¿Te hubieras imaginado en otra profesión algo que te hubiera también llamado, quizá, que hubieras dicho, pues mira, esta otra hubiera podido ser mi vida? Pues lo cierto es que, aparte de haber sido peluquera, si no me hubiera gustado el mundo de la moda. ¿Por qué? Porque mi madre fue pantalonera. ¿Ah, sí? Vamos. Sí, mi padre era sastre y luego mi padre falleció y mi madre siguió con el legado, digamos, de él, porque ella le ayudaba. Y yo sí que cuando venía del colegio siempre me han gustado mucho las manualidades y le ayudaba a rematar pantalones. Entonces, yo recuerdo que de niña hacía mis trajes a las nancis, a las muñecas. Ajá. Y, bueno, pues a lo mejor hubiera tirado por ese camino, que también me gustaba. Bueno, tenemos a tu hermano, en este caso, a Araceli Conpercha, una institución también de la moda. Es cierto. Que cumple 40 años también como un comercio de referencia. Y lo que decimos, que eso es importante muchas veces, lo que contamos, quiénes somos, ¿no? Sí, evidentemente. Con nuestra imagen de forma integral. ¿Cómo se viste Monsa Rúñiz? Porque yo te veo siempre como una mujer muy discreta, muy... Me gusta. También con tus básicos, ¿no? Sí. Desde fuera, por lo menos. Sí, sí, soy una persona muy básica, no me gusta mucho llamar la atención, me gusta ir arreglada. Tengo una línea muy propia, que a veces incluso mis hermanas me riñen, porque voy a lo mejor a la tienda y... ¿Por qué no te pones esto? Mira esto, que esta imagen es muy bonita, pero yo no me encuentro. Yo me gustan las cosas como más tranquilas, más sutiles. Sí que es cierto, me gusta más, de cara a las bodas, me gusta arreglarme un poco más. Algo como más especial, más... Pero el día a día me gusta ir arreglada, pero con ese toque personal. Y mucho rojo, yo siempre he tenido con mucho rojo. Sí, soy muy de rojos, lo reconozco, pero me encanta el rojo. Es como color fetiche. Sí, pero además ha sido desde niña el color rojo. Yo recuerdo de joven que siempre me pintaba el labio rojo, siempre, siempre. Ha sido algo importante para mí. Bueno, pues ahí estaba representado, ¿no?, lo que decimos. Sí, sí. Y hablas de, bueno, son muchos años esa trayectoria. ¿Qué te gustaría hacer después? ¿O cómo te proyectas? Continúa evidentemente este salón más ahora Núñez, pero dices, ¿qué te gustaría? Me veo viajando. ¿Cómo te ves? ¿Qué te apetecería en ese futuro que realmente espera? Pues mira, yo me gustaría, precisamente lo hablaba la semana pasada con Gonzalo, a mí me encantaría el día que me jubile, tener dos tardes especiales para mí. Una de ellas es, ¿lo puedo decir, no? Sí, claro, por supuesto. Una de ellas sería pasar una tarde en un centro de niños con síndrome de Down, por ejemplo, que me encantan, me apasionan, tengo una sensibilidad tremenda por ello. María me dice a veces que soy una exagerada, porque veo un niño con síndrome de Down y como que me atrae a darle un beso a... Esa sensibilidad, esa emoción. Sí. Entonces me encantaría pasar una tarde con ellos. Y otra de las tardes me encantaría también pasarle con gente mayor. Yo no sé si es que tengo una especie de libilidad con mi madre, que lleva tanto tiempo delicada. Y sí que es cierto que me gustaría pasar una tarde con ellos, o bien jugando a las cartas, o paseando, o contándolas una historia. Sí, porque es que al final es un reflejo de que tú aquí eres una profesional que cuidas imagen, pero es que esa humanidad no la pierdes. No, además es que, no sé, yo ahora estoy trabajando menos en mi salón porque a principios de semana me gusta estar con mi madre en casa. O sea, pues cuando me jubile y tenga mucho tiempo, sí que me gustaría. Yo no entiendo la gente que dice, cuando me jubile no sé qué voy a hacer. Entonces, hay tantas cosas que hacer por uno mismo y por los demás. Hablábamos antes de ese primer desfile. ¿Otros momentos, otros hitos en tu carrera profesional que recuerdes y que digas, recuerdo especialmente este momento? Pues mira, recuerdo... ¿Emocionara o alguna clienta para algún especial? Bueno, es que son muchas, evidentemente. Bueno, especiales las clientas para mí son todas, todas, todas. No cabe duda que, bueno, que siempre hay alguien que... Pero de verdad que no. Yo para mí son todas especiales. Unas en unas cosas, otras en otras, pero para mí mis clientas son importantes. Importante para mí, profesionalmente, pues recuerdo hace muchos años que hice un taller de trabajo en Madrid, en el Hotel Intercontinental, con Chicho, un colega de aquí, de Santander, y hicimos una gala para una firma de peluquería que eran como 700 personas de toda España en el Hotel Intercontinental. Entonces, para mí eso fue como estar en una nube, porque te estoy hablando de hace 20 años. Y presentarme a mí como una referente de los recogidos, para mí es importante. Pues lo fue, como tantos momentos como este sábado, que ha sido especial ver como el 2020 será un año lleno de tendencias de la mano de la peluquería de Monseranduñez, de todo su equipo, lo que decimos, porque te honra mucho hablar del equipo, porque soy su gran equipo. Bueno, es que yo creo que uno solo no puede llegar donde yo he llegado. Claro, eso es así. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro pelo. Eso es. Y cuidarnos a vosotros, ¿no? Y cuidarnos y querernos. Eso es. Eso es muy importante. Pues con ese mensaje nos tenemos que despedir, porque el quererse es importantísimo, y con el labio rojo. Y con el labio rojo. Pues damos, Monser. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por recibirnos en tu casa. A vosotros. Gracias a ti y a todo el equipo, y va a ser un año muy bueno, estoy convencido. Sí. Han sido unos grandes años, y yo de verdad que ha sido este momento con ella, porque no le gusta especialmente, le cuesta, es a lo mejor discreta, pero queríamos que compartiera estas distancias cortas con nosotros. Pues muchas gracias. Así que gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos. Contigo Cantabria. Gracias.